El rumbo de la mañana y tenemos un invitado muy especial por acá con nosotros, amigo Israel Mañón, pero antes de darle la bienvenida, nuestro amigo y hermano Rafael del Bronx, puso sus 50 dólares, como siempre, para las causas sociales que tenemos aquí cada 15 días con John Peam, y hay otra gente que ha estado en el chat de YouTube también preguntando dónde lo pueden hacer. Aquí está Ramón Olivero que me mandó un envío también, me imagino que lo van a traer de aquí al lunes también para esa causa. Así que gracias, gracias a todos. Israel Mañón, quien es candidato a senador por el PRM de la provincia de Elías Piña. Bienvenido hermano a este rumbo de la mañana. Bienvenido a todo el elenco. Gracias. Y gracias por recibirme aquí en su espacio y darle informaciones de las que se requiere para mi provincia, la provincia de Elías Piña. Israel, antes de que iniciemos a hablar de tus aspiraciones a la senadoría de Elías Piña, quizás conocer un poco sobre ti, profesión, tus vínculos con la provincia de Elías Piña, y quizás también que nos pudieras arrojar un poco de luz sobre un incidente que ocurrió en el día de ayer, que no hay mucha información sobre eso. Me imagino que tú debes tener algunos datos que pudieras compartir con nosotros. Alguna pincelada le podemos dar sobre eso. Mira, yo nací en Bánica, provincia de Elías Piña. Ya tú sabes que tenemos un comunicador de los deportes que le hacen, Héctor Gómez. Yo nazco allá, me traslado a Santo Domingo, termino mis estudios secundarios acá y mis universitarios también. Hago mi especialidad en cirugía general y luego me traslado a México y hago cirugía plástica. Y ya en el país, ya tengo más de 12 años de ejercicio profesional, soy diputado actual y precandidato a senador de la provincia de Elías Piña. Ah, pero bien. Entonces, antes de que iniciemos a hablar, Israel, en detalle de tu propuesta, de por qué quieres ser senador de la provincia y qué cosas entiendes que habría que mejorar en la provincia, este incidente del día de ayer, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué información tú tienes? ¿Qué es lo que pasa ahí? Mira, el comercio binacional que se realiza en la frontera de Elías Piña es muy activo. Déjame decirte que es una de las fronteras donde más se comercializa con el vecino país de Haití. Alrededor de 90 millones de dólares se comercializan de manera legal. Ya tú sabes lo que puede pasar de manera que no sea lícito. Los haitianos hay dos puertas. Una puerta que corresponde a la parte dominicana y una puerta que corresponde. Los vecinos y nacionales haitianos, compañeros y amigos de nosotros, cuando hay cualquier discrepancia que ellos entienden que pasa por la parte dominicana, ellos cierran su puerta. Ellos la cierran y no les importa nada. Cierran y ahí comienza entonces el problema. Puede ser hasta por un exceso, un abuso del Cefron, que eso puede pasar y ha pasado, que a veces le detienen algún camión, le detienen algún nacional haitiano en un motor ilegal, etc. Entonces ellos reaccionan, cierran, hasta se disparan y ayer hubo disparos de proyectil de arma de fuego. ¿Del lado haitiano hacia el lado dominicano? Yo creo que de ambos lados. De ambos lados. Entonces... ¿Pero vinculado a alguna banda, vinculado a reacciones espontáneas, a razón de lo del empresario que supuestamente manda a la policía haitiana? Mira... ¿A quién se puede presumir? Yo no quiero dar ninguna noticia para evitar cualquier sesgo que pueda ocurrir sobre ellos, pero realmente hay muchas cosas que se dan en la frontera, que solo el que vive en la frontera la sabe y la conoce. Y realmente República Dominicana tiene, decían o dicen que como socio principal de Estados Unidos, pero yo creo que uno de los socios principales es Haití, porque el comercio que se realiza en las tres fronteras que yo conozco, por ejemplo en Elías Piña, ¿tú sabes lo que es comercializar durante un año más de 90 millones de dólares? Eso es lo que tiene de manera estatutaria, facturado, ilícita, con comprobante. Lo que pasa de ahí para allá puede ser... Debería ser el doble. Puede ser el doble. Puede ser. Pero, repito, que es un negocio y un comercio binacional que hay que cuidar, hay que preservar. Y Elías Piña es uno de los puntos específicos donde los comerciantes dominicanos hacen el trasiego y hacen el comercio con nuestro país. Sí, es para saber la base social en la que se fundamenta tu trabajo, tu liderazgo, que nos hables un poquito de eso, y también de la situación de las parturientas en los hospitales, cuál es la situación allá, cómo se está manejando, y las dificultades por las que atravesa Elías Piña ahora mismo que tú has podido identificar y cuáles son tus posibles soluciones. Fíjate, vamos a comenzar por la última parte, las parturientas, no solo en la provincia de Elías Piña, en todo el país. Es más, en Higüey, la relación de nacimientos en los hospitales públicos dominicano-haitiano va más de un 60 a 40, por no ser más grosero en decirlo. Tú vas a un hospital de aquí en Santo Domingo, la maternidad de Altagracia, por ejemplo, para no ir muy lejos, está ahí en Gascua, y tú ves acostada en una cama siete, ocho parturientas haitianas y una dominicana. Así que tú ves la relación que existe en eso. Y así no es ajeno la provincia de Elías Piña, ni ninguna de las provincias fronterizas. Así que la relación de parturientas haitianas y dominicanas es dispar a favor de las parturientas haitianas. Es decir que nosotros tenemos que tratar de poner un control sobre eso. Pero ese control no lo vamos a asumir nosotros, solo los dominicanos. Las potencias que se han beneficiado por siglos de Haití, Francia, Canadá, Estados Unidos, tienen que hacer algo. El presidente ha sido enérgico en eso, en los foros internacionales donde se ha pronunciado. Nosotros no podemos cargar con el problema haitiano. Si vamos a buscar una solución puede ser de aquel lado, en su territorio. Podemos crearle tres grandes centros de maternidad, tres grandes hospitales. Pueden ser traumatológicos o hospitales de maternidad como ustedes quieran construirle. Pero construyámoslo de aquel lado. Si necesitan mano de obra, médico, dominicano, pues también se le va a suministrar. Puede ser. Eso es uno. Mi arraigo, como estoy pasando al otro tema que me comentas, mi arraigo, como te dije que yo soy nacido allá. Yo antes de incursionar en la política, yo incluía o me introducía en lo que vienen siendo las ayudas sociales en mi pueblo. Pero eso nada más lo hacía en Bánica. Colaboraba con las iglesias, colaboraba con todo lo que tiene que ver la sociedad de mi pueblo. Pero después yo dije, bueno, yo voy a ver, tremendo error, tremendo error. Yo voy a ver si desde un estamento del gobierno yo dejo de invertir lo mío para llevar solución desde el Estado. Y no, bueno, pues fue al revés. Ahí yo entonces tuve que gastar más de lo mío porque entonces cuando yo dije que apiraba, ya tú sabes lo que pasa. Vienen todas las recetas. Díselo a ellos porque ellos no lo creían. El otro día yo le dije a ellos que era así. No, 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 no. No se metan a eso. Mañuel, está apirado. No sé, porque tú dices que tú estás... No, no, espera, espera. Si hay tu alta dificultad. Si hay mucha dificultad. Y la misma pregunta va válida para esa señora que empresaria. Perdóneme, Manuel, perdóneme, Manuel. ¿Qué ustedes buscan atrás de esa curule? Ya, por el amor a la patria. Así es, así es. Yo te voy a decir el caso mío. ¿Qué tú buscas aquí? Yo te voy a decir... Pero ¿qué tú buscas aquí? yo te voy a decir, yo te voy a decir el caso mío, no es de Kimberly, el caso mío o sea, ya yo estoy dentro yo estoy dentro del escenario, yo estoy en la trampa ya, ya tienes que tirar a volar si hay que morir la trampa, para yo salirme de esa trampa, ya tengo que morirme me dijo un amigo Mañón el otro día y digo yo, Lidl, ¿y para qué que nosotros estamos en esto? porque es que estamos en mucha lucha, me dijo, bueno, es que el que no es candidato y hace la campaña, tiene que hacer la campaña a otro así que como quiera vamos a estar en eso pero cuando tú eres candidato, tú te preocupas más e inviertes más porque tú no quieres perder, nadie que se meta a una campaña a otro día quiere perder, nadie quiere perder Mañón Mañón, si Antonio Espaya me cancela mi DRCC tiene que buscarme como 18 millones de pesos de indemnización y si yo consigo 422 pesos le dejo la liquidación a él y no aparezco más por aquí, oye bien que te estoy diciendo Mañón, hay una una profesión que está en boga es el tema de hacerse una especialidad en los senos, una maestría en los glúteos, una cosa él sabe de eso ¿verdad? por eso se lo digo del tratado libre y eso todo el mundo sabe que deja su dinero ¿verdad? entonces no, eso no es verdad eso es una maestría ¿tú quieres un currículo más definido que ese? no, hazme el favor eso es lo que está en boga entonces Mañón, todo el mundo sabe que eso está dejando recursos y usted ese es su campo la historia ha sido mal escrita Mañón el pueblo al que Jesucristo le dijo abra los ojos para que vea párese de ahí camine fue al dominicano a ese pueblo fue que Jesucristo le hizo todos esos milagros a un galileo de aquí y ese mismo pueblo este pueblo dominicano se paró a los tres días crucificen a ese hombre diablo y suelten a Barrabá fue este pueblo eso no fue de lo de aquello ¿no? pobre Cristo entonces para meterse en eso Mañón a este pueblo que estoy describiendo al pueblo de Galilea y encima de eso ganando recursos en el área suya hay que tener una vocación y una una cosa extraordinaria quiero que usted nos hable de eso porque mire Mañón yo con 400 pesos no aparezco en este país tú sabes que todos los médicos es decir por por sentido general tienen vocación de servicio el que médico tiene esa vocación de servicio que es médico real ¿verdad? mi papá fue médico ok hizo muchos servicios igual allá en Bánica y la provincia de Las Piñas porque fue director del hospital Rosa Duarte encomendador y fue director del hospital municipal de Bánica cuando me estuvo a mí por allá también fíjate yo he hecho en la provincia de Las Piñas por ayudar a mi pueblo ayudar a mi gente de todo lo que viene siendo operativo médico donativo de ropa zapato de todo lo que tú entiendes que puede un ser humano donar de manera prudente no dinero porque si tú si tú te te pones a ver las organizaciones internacionales como las ONG y demás tienen permitido donan alimento donan medicina donan ropa pero tú no lo ves a esas organizaciones dándole cuarto a la gente eso eso yo creo que eso teníamos que erradicarlo pero no se va a poder erradicar desde la República Dominicana porque yo estudié en México y la política ya se hace igual y somos de Latinoamérica allá le dan sus 500 a todo el mundo que aquí vienen siendo 1500 coge un patepito allá busca un grupo de gente para que vote óyeme allá es peor que aquí ok allá es una guerra de dinero de dinero sí entonces mi obra social en la provincia de La Peña está sembrada está erraigada ya mira yo de aquí yo me voy esta tarde yo llego allá a las 5 de la tarde tengo reuniones para organizar lo que vamos a hacer este fin de semana yo estoy haciendo mano a mano mientras la mayoría de los candidatos hacen mano a mano saludando a la gente para que le toman la foto y arrastrando a la viejita yo voy al supermercado ojalá que la doña la esposa mía no escuche eso va a acabar con el patrimonio de tu familia voy al supermercado compro arroz hablo con la pollera de allá y selecciono 200 300 pollos vivo un día puedo conseguirlo congelado pero eso fue una sola vez vivo y le llevo su pollo vivo a su gente porque la provincia de La Peña necesita todavía mucho es una provincia que está virgen una vez se lo dijimos al presidente una provincia que está virgen el que quiera construir y ganarse la gloria con la provincia de La Peña lo tiene porque hay falta todo y una de las propuestas que yo tengo es avanzar un paso porque no puedo decir que vamos a hacer un paso agigantado de la provincia de La Peña porque los procesos no cambian de la noche a la mañana hasta los planes educativos tardan día 15 años para generarse entonces no podemos cambiar la provincia de La Peña de la noche a la mañana pero yo quiero dejar una impronta yo quiero dejar algo allá porque yo soy allá Mañón nada me mueve el senador actual de La Peña Iván Lorenzo ahora va a aspirar al senador del distrito entonces si Iván sale de la carrera ¿verdad? por no querer ser senador en La Peña ¿cuáles son los contendientes tuyos ahí en La Peña y cómo está la situación de puesta el asunto ¿cuáles son las posibilidades reales tuyas? no me vengas con la vaina en todos los políticos que están ganados todos los candidatos están de que ganados eso te digo yo eso yo no puedo decir yo no puedo decir el primer aspirante que no te ganó la senaduría de la senaduría de la provincia de La Peña es del PRM si tú sabes que la mayoría de esa provincia fronteriza el gobierno se impone tiene que ser algo como pasó como estaba describiendo su colega acá que en la ola del 2020 se montaron muchos candidatos que no tenían la posibilidad de ganar pero ganaron pudo haber pudo haber un senador de la frontera que pudo haber ganado y montado en esa ola pero los gobiernos generalmente son provincias gobiernistas Iván Iván está haciendo su trabajo Iván es el vocero del PLD muchos lo critican porque la forma quizás de él hacer su trabajo y respetar muchas personalidades quizás no debió ser la forma que él hiciera su trabajo pero es su trabajo porque cuando nosotros estábamos en la oposición nosotros teníamos diputados que hacían su trabajo este hombre una eminencia aparte de ser un galeno este es un hombre este es un hombre que yo veo que yo veo mal en Iván bueno que no tiene porque está faltando el respeto a la figura presidencial y respetando a la vicepresidenta y respetando a los ministros él puede hacer su trabajo de otra manera pero esa es su personalidad y eso es él ¿sabe? eso es él dame los números Mañón los números ¿cuántos candidatos en el PRM tú crees que yo soy numerólogo pero está bien los números de allá allá vemos tres allá vemos tres precandidatos del PRM ¿quiénes son los otros dos? vamos a ver los otros dos son dos precandidatos más y el doctor Mañón pero los otros dos está bien está bien está bien está bien está bien está bien que vengan hay dos precandidatos más y yo de todas las encuestas tú sabes que todos los precandidatos hacen sus encuestas invierten su dinero para ver cómo están los números ¿sí? las encuestas de cada precandidato son de ellos yo en esa no me fijo pero las encuestas que son reales las encuestas que yo he visto las que yo he visto que son reales nosotros pasamos del 45% de la preferencia en el electorado una provincia como esa a lo interno a lo interno del PRM los demás están bajo 20 y 22 y 28 por ahí y si saliera electo Mañón candidato oficial del PRM ¿quién estaría por el PLD y la fuerza del pueblo rebatiendo de la candidatura Mañón? tú sabes que el PLD ya seleccionó su candidato allá lo tiene seleccionado ¿quién es? el hermano Adriano Sánchez Adriano Sánchez Roa que fue senador tres veces senador ¿y la fuerza del pueblo tiene? ellos tienen varios precandidatos pero yo estoy hablando con el diputado de allá que fue gobernador no sé si tú no Pipín parece que ellos están por hacer alguna alianza a ese nivel de la fuerza pero eso yo no sé porque yo no estoy inmiscuido en sus asuntos y tampoco lo tuyo depende de eso pero cualquier candidato del PRM obtiene la senadoría Mañón con todo el que se junta déjeme decirle algo como le va a buscar problemas cuidado la doña está escuchando el programa esa señora se entere esa mujer es problemática déjeme decirle algo déjeme decirle algo lo voy a decir aquí antes de que Mañón se vaya pídanle el teléfono Mañón yo me voy a quedar con la doña atención a la esposa de Mañón anótelo por ahí está agatando mucho disculpe anótelo por ahí escuche esto Mañón es el próximo senador de esa provincia anótelo por ahí que lo estoy diciendo oye anótelo sí pero no es por eso que usted quiere anote el teléfono escúcheme espérese Mañón espérese que voy para allá espérese Mañón hay un individuo que es un hermano nuestro hay que decirlo un hermano nuestro Iván Lorezo es un hermano nuestro un hombre que nos distingue lo queremos da muchos brincos muchas cosas pero es hermano nuestro ahora anda aquí brabuconeando en el Instituto Nacional buscando que le den con una tabla con clavo los dirigentes de aquí del PLD es un luchador Iván haciendo bulla como hacía como hacía como hacía Denny Roma el único que gana Iván espérate oye está perdiendo espera disculpe disculpe que es un hermano nuestro disculpe anda como Denny Roma haciendo más bultos en la cancha que lo que jugaba espérese hay que demontarlo disculpe déjame hacer mi pregunta déjame hacer mi pregunta Mañón me dicen que Iván anda aquí en esos ruidos porque en la provincia no está marcando 20% siquiera allá en Elia Piña espérese una cosa es que tú digas que no vaya otra cosa es que los números no te den espérese mejor para el perro si la perra es bola espérese Mañón ¿cuál es la realidad del asunto del asunto de él allá? espérese déjame concluir con todo ese exacto con lo de él con ese espérese perfectamente te voy a responder la pregunta de Cábarra lo primero es que Iván se desligó de la provincia de La Piña él ganó y no ha vuelto más por ahí no ha vuelto eso es lo que hace todo candidato casi que hacía hasta mí todos los diputados y senadores que ganaban en La Piña se iban de La Piña y que llegaban tres meses antes de la pirata espérese que me responda déjame la parte de la capital ahora mismo esa es la dinámica deja que me responda es un incidente es un incidente usted no deja que el invitado concluya es pobre Iván pero que esto no es una usted es vocero de Iván ¿cuánto es que le está pagando Iván a usted? pobre Iván era el único que estaba enfrentando pero alguna rueda de prensa me explica eso es un mañón el invitado es un nuevo vocero de Iván Iván aquí en Santo Domingo él tiene derecho porque él tiene toda la vida viviendo aquí tiene más de 20 años viviendo aquí o sea que donde él estaba ilegítimo era allá yo te estoy diciendo déjame que me responda déjame que me responda por ejemplo yo sé lo que estoy diciendo y eso sería bueno para el futuro porque eso siempre es un precedente ¿sabes? yo tengo casa aquí yo vivo aquí hace muchísimos años pero yo nací allá y vive pendiente de esa comunidad yo salía allá a los 15 años y yo volví a hacer vida política ahora fue pues yo tengo toda mi vida aquí Iván como candidato a senador por el Distrito Nacional él no va a ganar no va a ganar la senaduría pero él va a ganar en términos personal aún perdiendo él gana claro proyección hay que desmontarlo óyeme Iván se va a relacionar y se va a codear aquí en Santo Domingo con la crema y nata de la capital de su partido y de ahí puede depender cualquier proyecto futuro de Iván porque Iván primero está formado políticamente es un profesional acabado fue fiscalizador conoce las leyes fue senador sabe moverse tiene muchas herramientas cruza el mar sin mojarse la ropa claro tiene muchas herramientas sabe que le pueden permitir avanzar en el futuro a cualquier otro nivel pero él no va a ganar pero él sabe que esa ficha que él está moviendo es una ficha muy importante vamos con la última Mañón la última Mañón una figura determinante de la política de Elias Piña se llama Kirino Ernesto Paulino Castillo cuidado no político no no empresario bueno nada pero tú dijiste la política de Elias Piña le voy a decir ahora mismo si no la aportando quieres que te cuente algo ya él cumplió su condena en Estados Unidos y un empresario aquí hay mucha gente que cumplió que tiene hasta cargo público que está deportado aquí en este país si Kirino Ernesto Paulino Castillo te asume a ti como candidato te empuja a la senaduría si o no hasta ganar no te hablando de los recursos económicos yo no voy sino de la popularidad de él ya no es lo mismo porque ya transcurrieron más de 20 años de eso allá está su hijo que tiene el control de las guagos de los autobuses que ven a Anderson con único que yo me he relacionado que lo hemos saludado en algunos eventos sociales con Anderson nunca yo he tenido la oportunidad de ver encomendador ni en la provincia de La Piña a ese caballero que acabamos de mencionar y yo creo que su incidencia tanto allá ha disminuido un poco porque él hizo muchos favores y hizo muchas cosas en su momento pero después de ahí yo creo que ya él ha soltado un poco eso de la provincia gracias Maño éxito y ese maldito que está ahí quiere venir a venir esos tipos y yo estaba yo estaba oyendo yo estaba oyendo su comentario no son honorables pero usted defiende mucho a esos tipos yo lo voy a mandar a investigar él tiene derecho a decir algo él quiere hacer una reflexión en mi comentario él comentaba ahorita que el gobierno es el gobierno más transparente que ha tenido la República Dominicana con sus altas y su baja sus luces y su sombra porque nada es perfecto en esta vida nada ni la vida misma nada es perfecto después de 16 años de manera consecutiva encristado en lo que viene siendo el esquema social de lo que es el sistema que impera en la República Dominicana que fue cambiado eso fue cambiado desde Balaguer para acá el sistema social ha cambiado y el sistema administrativo la política todo ha cambiado ¿y quién lo cambió? lo cambió el PLD y lo administraba el PLD nosotros tenemos en agosto ahora el 16 de agosto vamos a cumplir tres años en el gobierno ¿cómo es posible que los que tienen tres años que acabaron de salir después de 16 años consecutivos entiendan que va el presidente que lo ha hecho excelentemente bien porque desde que llegamos al gobierno encontramos una crisis ahora eso sí del 24 para allá viene la bonanza ahora el que gana en el 24 que va a Celueva Benader pero si no fuese Celueva Benader en un caso hipotético remoto que no va a pasar vaya en coche porque la crisis ya está terminando la crisis va a pasar y no hay una crisis aquí en República Dominicana es una crisis global yo que trabajo con con turismo de salud más del 90% de los cirujanos no platico estamos en baja en baja yo me voy hoy para Elia Piña porque no tengo trabajo yo quisiera irme para Elia Piña no yo no quisiera irme desde hoy para Elia Piña yo quisiera estar trabajando aunque sea una lipo un abdomen lo que sea pero la mayoría viene de Estados Unidos allá te esperan en tu casa llena de gente y parece ser que la economía norteamericana no está muy buena manifestaban con ese asunto lo que era del PLD pero es por la economía mundial no es por la economía nacional en Estados Unidos yo estaba yo estaba ya hace como tres semanas y yo gate 250 dólares en un supermercado en una funda en una funda y yo cuando comencé en Estados Unidos conciéndolo yo llené yo llené el baúl de un carro si la comida está cara las gentes o los norteamericanos están como a la defensiva con sus recursos porque la guerra contra Ucrania no crea que nada más es Rusia y Ucrania Estados Unidos está metiendo recursos Estados Unidos está metiendo armamento está metiendo de todo y eso hace que su economía esté así más la China que viene ahí arropando todo y la guerra va a ser económica gracias Mañón la guerra no va a ser de abalazo gracias Mañón venga toda la condición para Mañón ¡Gracias!